Música Hablar de cine es hablar de técnicas, imágenes y movimiento que en su proceso se atañe a una secuencia lógica rápida que simula movimiento La palabra cine fue un neologismo creado a finales del siglo XIX compuesto a partir de dos palabras griegas Por un lado gine que significa movimiento y por otro grafo Con ello se intentaba definir el concepto de imagen con movimiento El cine es un arte y comúnmente considerando las seis artes del mundo clásico se le denomina séptimo arte No obstante el cine pasó por varios procesos para hacer lo que el cine es en la actualidad Su origen se remonta a Thomas Alva Edison considerado por algunos como el diseñador de la primera máquina de cine llamado Ginetoscopio con la colaboración de su ayudante William Dixon diseñando el sistema de engranajes todavía empleado en las cámaras actuales que permite que la película corra dentro de la cámara e incluso fue él quien por primera vez logró en 1889 una rudimentaria imagen con sonido Los años de 1895 se les atribuye a los hermanos Lumière que proyectaron imágenes en movimiento frente a un auditorio En 1896 el ilusionista francés Georges Méliès demostró que el cine no solo servía para grabar la realidad sino que también podría recrearse o falsearse Con estas imaginativas premisas hizo una serie de películas que exploraban el potencial narrativo del nuevo medio dando inicio al cine de una sola bobina También se produjeron una serie de cortometrajes y documentales que tuvieron gran éxito en su momento con temáticas como obreros a la salida de una fábrica un jardinero regando el césped o la suela rompiendo en la orilla entre otras Todo esto provocado por el gran impacto que trae consigo el cine hasta hoy en día Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! VL